hola bienvenidos a tu canal vida abundante con esta música podrás dormir mejor y descansar tu mente de todo lo bueno y malo que te ha pasado en el día de hoy concéntrate mientras escuchas adopta una postura cómoda para que no tengas interrupciones deja atrás todas tus preocupaciones del día no puedes dormir pensando en lo que no te fue bien piensa en lo que deseas todo lo que pase el día de mañana depende de tu estado de ánimo de este momento antes que te duermas visualiza en tu mente con emoción cosas positivas tómate este momento para meditar sobre tu día sobre tu vida vigila tu estado emocional antes de dormir suelta todo lo que no te aporta ya estás listo para descansar muchas bendiciones para ti piensa en todo lo que quieres para mañana 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 Piensa en todo lo que quieras para mañana. 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 Piensa en todo lo que quieres para mañana 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 Piensa en todo lo que quieras para el mundo. Piensa en todo lo que quieras. Piensa en todo lo que quieras para el mundo. Piensa en todo lo que quieras para el mundo. Piensa en todo lo que quieras para el mundo. Piensa en todo lo que quieras para el mundo. Piensa en todo lo que quieras para el mundo. Piensa en todo lo que quieres para mañana. 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 Gracias. Piensa en todo lo que quieres, pero no. Piensa en todo lo que quieres para mañana. 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 Piensa en todo lo que quieres quieres para antes. ¡Gracias!